hola voy a mostrarles cómo realizar el molde del gorro piluso o pescador para niñas y niños para ver el proceso de confección voy a dejarles el link del vídeo en la descripción y también en el primer comentario este vídeo es de un gorro para adulto pero el proceso de confección es el mismo para cualquier medida para realizar este molde necesitamos el contorno de cabeza que se mide por encima de la oreja como pueden ver en la imagen para darles un ejemplo voy a trabajar con la medida de un niño de 6 años que en este caso sería de 54 centímetros sabiendo esto realizamos un rectángulo con la medida del contorno de cabeza en este caso sería 54 centímetros por 7 centímetros de altura luego dividimos el rectángulo en cuatro partes iguales y marcamos con una línea recta desde este margen medimos medio centímetro hacia adentro y trazamos una línea en diagonal y en cada línea de división marcamos medio centímetro de cada lado y trazamos dos líneas en diagonal formando un triángulo realizamos lo mismo en las otras dos líneas desde este margen marcamos medio centímetro y trazamos una línea en diagonal luego cortamos las líneas que habíamos trazado en los laterales ah ah ahora debemos cortar una de las líneas del triángulo cortamos de esta manera hasta el margen de arriba dejando unos milímetros sin cortar luego unimos con la otra línea que habíamos hecho la línea del costado no la del medio y pegamos debemos repetir este proceso con las otras dos líneas lo que estamos haciendo ahora es reducir la medida de uno de los lados del rectángulo con esa medida vamos a sacar el molde circular este sería el molde central del gorro sabiendo eso la parte más larga sería la parte inferior del molde y la parte más corta que es la que reducimos sería la parte de arriba si quieren pueden marcar y también escribir molde central lo que tenemos que hacer ahora es medir la parte superior con un centímetro como es una curva voy a medir con el centímetro parado en este caso me da 50 centímetros sabiendo esta medida vamos a realizar el molde circular para eso trazamos una cruz en una hoja y después debemos realizar un círculo perfecto para poder trazar ese círculo lo que debemos hacer es dividir los 50 centímetros que es la medida que sacamos recientemente por 6.28 el resultado sería 7.9 milímetros entonces desde el centro de la cruz medimos con un centímetro 7.9 milímetros en todo su alrededor vamos a medir la mitad del molde de esta manera y marcamos con unas líneas luego doblamos por la mitad y cortamos por las líneas de esta manera tendríamos nuestro molde circular ahora vamos a realizar el molde inferior para eso realizamos un rectángulo con la medida de contorno de cabeza por 5 centímetros de altura luego dividimos este rectángulo en 6 partes iguales luego en la parte inferior de los laterales medimos un centímetro hacia afuera y desde esa medida trazamos una línea en diagonal como las líneas en diagonal siempre se extienden vamos a medir 5 centímetros que sería el alto de este rectángulo y desde esos 5 centímetros realizamos unas líneas para unir con la parte inferior de esta manera luego cortamos por todo el contorno cortamos en las divisiones dejando unos milímetros sin cortar en la parte superior ahora lo que debemos hacer es ubicar una hoja por debajo del molde abrimos la división 2 centímetros marcamos y luego vamos a pegar con la hoja de abajo ahora vamos a cortar la hoja de abajo de manera que quede prolijo debemos realizar el mismo procedimiento en las otras divisiones lo que estamos haciendo con esto es aumentar la parte inferior del rectángulo para que el gorro tenga un poco de amplitud en la parte inferior en este caso le estoy dando 2 centímetros pero si quieren pueden darle 2,5 hasta 3 centímetros y de esta manera ya tendríamos nuestro molde terminado recuerden que la parte más corta del molde es la parte superior y la parte más larga es la parte inferior del molde estos son moldes enteros así que de cada molde hay que cortar una tela para interior y otra para exterior tengan en cuenta que estos moldes están sin costura así que debemos dejar un centímetro de margen de costura en las telas sabiendo esto llegamos al final de este vídeo si te quedó alguna duda déjame en comentarios no olvides de suscribirte y activar la campanita hasta el próximo vídeo